Hola chicos, en este momento vamos a ver un ejercicio de precisión semántica, conocido también como un ejercicio de completamiento de oraciones. El enunciado me dice, seleccione la opción que complete la oración correctamente. Bien, ¿recordó haber, espacio, el documento en el cajón corredizo del escritorio, específicamente en la última? Bien, lo que tenemos que hacer es entonces ir reemplazando las opciones A, que me dice puesto y caja, B, olvidado y parte, C, guardado y gaveta, D, escondido y carpeta, en dos espacios en blanco. Probemos con la primera opción. ¿Recordó haber puesto el documento en el cajón corredizo del escritorio, específicamente en la última caja? Pero nos damos cuenta que caja y cajón no son compatibles, por ende, no tiene una lógica la opción A que queda eliminada. Bien, la opción B, ¿recordó haber olvidado el documento en el cajón corredizo del escritorio, específicamente en la última parte? Cuando yo hago referencia a una última parte, es algo que no está definido, entonces tampoco está correcta. Probemos con la opción C. ¿Recordó haber guardado el documento en el cajón corredizo del escritorio, específicamente en la última gaveta? Entonces nos encontramos con una lógica, una coherencia, pero probemos con la última opción que me dice. ¿Recordó haber escondido el documento en el cajón corredizo del escritorio, específicamente en la última carpeta? Bueno, entonces, la que le antecede a la respuesta correcta sería, opción C, guardado y gaveta, que quedaría de la siguiente manera. ¿Recordó haber guardado el documento en el cajón corredizo del escritorio, específicamente en la última gaveta? Lógica y coherencia, precisión semántica. Aprueba el examen ENES de la Cenecir fácilmente inscribiéndote ahora en www.alau.es Y recuerda, suscríbete a nuestro canal y si te gustó el video, dale un me gusta y compártelo con tus amigos.